Seguimos perdiendo, la diferencia entre 3 millones y 2 millones, bueno, me gusta 30, como para, si en verdad le voy a mandar un mensaje, para mandarle un mensaje contundente. Exacto. Esa es la única razón, pero yo insisto, seguimos perdiendo. Sí, pero seguimos perdiendo ahorita, seguimos perdiendo en ese momento diciéndole, señores, si no tuve el precio, o sea, estamos perdiendo, o sea, él está ganando, pero está perdiendo, porque el precio debe estar a 30, lo mando. Es que, ya va, por eso no los factores, por eso es una de las variables, una de las variables es que esa gente nos odia, desde el punto de vista político, geopolítico, o sea, yo, mientras más nos puedan hundir, mejor, y que más herramienta para hundirnos que desde el punto de vista de la misma manera, tenemos que tener la misma actitud, porque si yo no lo voy a no lo vamos a creer, ¿no? Si tú le haces 30, ahorita me van a decir, ajá, se estáñando para arriba, y van a querer irse arriba, y finalmente tú no compites con ellos. A ver, si nosotros vamos a 30, ellos van a mantenerse en 10. No sé si se van a mantener en 10 de por vida. No, ellos van a mantener en 10. ¿Tú crees? Sí, 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 pero... A ver, si les metemos 30, les vamos mandando mensaje. Pero ¿por qué tan rápido? Como en la vida real, todo va a operación. Mira, si ellos se mantienen en 10, y nosotros no vamos a 30, no vamos a perder. ¿En 30? Sí, mira, mira, si nosotros nos lanzamos en 10, si ellos se mantienen en 10, mira lo que vamos a perder. Ya, esta es la última, digamos, si no ya no vamos a...